No voy a decir el nombre porque ya está, se murió. Pero la verdad que lo pasé muy mal y era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando, me acuerdo, era de la televisión, estaba Pancho Guerrero, que era el director, qué sé yo, y yo estaba vestida de mexicana y vino este artista muy conocido. Estábamos cantando, me acuerdo, allá en el Rancho Grande y me metió la mano en la cola mal. Yo estaba apoyada así en una tranquera. ¿Qué edad tenías? 25, qué sé yo. Y me quedé helada, o sea, seguí. Y él ya era muy conocido, muy famoso. Y me quedé helada y terminamos de hacer el musical. Me metió mal la mano, mal, horrible, horrible. Y me quedé, no sé, seguí. Terminamos y me fui corriendo al camarín y me puse a llorar. Y vino Carmen Vallejo, la mamá de una actriz maravillosa, la mamá de, ay, por favor. Cerro Alemán. De Cerro Alemán, gracias. Y me dijo, ¿qué te pasa? Entonces le conté lo que me había pasado. Y le digo, ¿qué hago? Porque no le podías ir a Vasco porque Vasco lo iba a matar. Y además... O ya estabas con Vasco. Sí, sí. Y además no teníamos un mango y necesitábamos ese trabajo. Y yo nunca se lo dije. Y me dijo, bueno, no te preocupes. Me dijo Carmen, que era una divina, era chiquitita así. Me dijo, a partir de ahora, todos los sketchs que vos grabes, yo voy a estar parada al lado tuyo. Y me cuidó siempre. Siempre, siempre. Y no pasó más. Siempre, no. Y después, embarazada, yo vuelvo a trabajar. Y digo, bueno, ya está, ya pasó. Y volví con una panza así, me acuerdo, porque estaba embarazada en las mellizas. Y cuando me acerqué, porque estaba sentada a darle un beso, me tocó la pierna de abajo. ¿A la misma persona? A la misma persona. Y que yo hice así para atrás y dije, no puedo creer. Y fue el pan amargo más amargo de mi vida. Porque fueron los dos momentos en que realmente no teníamos un mango y que necesitaba el trabajo. Y que yo lloraba. Pero bueno, nunca se lo dije a vos.